¿Cambar se abre en el Nandú? ¿Hay copona? Hay copona y tejido, pero... ...esos huele tejido. Hay copona. ¿Vas a ir al agregote? 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 Sí, siempre. Ahora viene. ¿Vas a ir al agregote? ¿Adelante o no? No, vamos a ir al agregote. Ahí mientras se baja, igual no más podemos hablar. ¿Vas a ir al agregote? ¿Vas a ir al agregote? ¿Vas a ir al agregote? Sí, pero ese hay que levantarlo. ¿Cuál? Ese es para ti. ¿Vas a ir al agregote? ¿Vas a ir al agregote? ¿Vas a ir al agregote? ¿No? Ay. ¿Vas a ir al agregote? ¿Pero dónde te haces? En mi casa en mi casa. ¿Primera vez? Sí, pero en mi casa en mi casa, ya tenía que ver más, pero otro va a estar. ¿Vas a ver en mi casa? ¿En mi casa? ¿En mi casa? ¿En mi casa? ¿A ver en mi casa? No, en mi casa. No, en mi casa. y el hirón de allá, ya es la acuada.